Este es el Instituto Municipal del Deporte, como ya vimos ya estamos haciendo un video y pues se nos autorizó hacer este video de Limuda Este es el Instituto Municipal del Deporte, adentro está la alberca y las canchas como se los dije están al lateral las canchas de fútbol, las dos y la ciclopista está a la derecha todo eso es la ciclopista, se entra por esta área, se entra por ese huequito por donde están las dos palmeras, ahí se entra por ahí se entra la ciclopista donde se hacen bicicletas y otros entrenamientos de correr y este es el Limuda de nuevo bueno empezamos en la alberca municipal del estado de Durango, el Limuda este es el reglamento de la alberca, lo voy a grabar rápidamente, lo voy a dar una pasada y pues ese es el reglamento de la alberca vemos que las instalaciones son amplias las instalaciones superiores del techo son tienen iluminación me imagino que también dan horarios nocturnos si ok tenemos horarios nocturnos y horarios muy temprano desde las 6 de la mañana y nuestra última clase termina a las 8 de la noche a las 8 de la noche bueno entonces por donde bueno vamos grabando por acá donde donde se ven las instalaciones y ahorita por medidas de protocolo de de lo que es el protocolo COVID nosotros tenemos dibujados estos cuadritos que es donde las personas que vienen nos acompañan a dar como usuarios si instalan sus cosas para mantener una sana distancia las líneas punteadas que ustedes ven por ahí de caminos es por el área de donde se cuenta la edad y estos cuadritos son exclusivamente para la persona que viene y deja ahí sus cosas mantenerse a una distancia, entrar a la regadera y entrar a la edad ok si me gusta pasarles a ver la alberca si la alberca es una alberca olímpica con las medidas oficiales tiene una profundidad de 2 metros en todo su interior y las medidas oficiales de la alberca olímpica de 50 por 25 metros de ancho 50 por 25 metros de ancho así es cuenta con sus carriles de con sus bancos de salida en los dos extremos para competencias oficiales y los bancos en los costados también para competencias oficiales en curso corto que serían esos azules ¿no? esos los de costados si, esos son los de salida de curso corto ahorita la alberca se encuentra actualmente con carriles que nosotros llamamos curso corto porque se nada a 25 metros a 25 metros son estos y estos de los que son principales los que están en frente de lo que son las entradas esos bancos serían para las competencias o el uso de la alberca en curso largo ah ok y sería utilizarla a los 50 metros de largo ok y pues se ve bastante grande ¿verdad? ¿cuánto me dijo que medías? que mide 50 por 25 50 por 25 así es está gigantesca la verdad y se ve muy muy bonita este alguno este eh tenía una duda de hecho me imagino que este cronómetro tiene algún alguna función es para ver el tiempo que hacen las personas en dar un recorrido y alguien se las está midiendo normalmente es un reloj tenemos este bueno como aquí entregan varios equipos de alto rendimiento de aquí del estado grano ajá este tenemos tres de esos dos los dos son móviles los dos son móviles y ese está fijo en ese normalmente lo usamos para la hora ah ok los ponemos con segunderos para que la gente vea sus tiempos a la hora de sus recorridos ah que están haciendo las distancias muy bien este pero si tenemos varios de esos relojes que funcionan aquí en la alberca y arriba son las oficinas me imagino o también hay canchas tenemos oficinas tenemos un salón de uso múltiples que es ahí donde están las banquitas de nadar ah ok y se usa para diferentes actividades en el otro extremo que tiene el nadador allá está nadando de dos en aquella ventana es la opción del director ah ok del instituto cultural deporte y a un lado está un salón de taekwondo a un lado a un lado está un salón de taekwondo que se usa para obviamente para la práctica de este deporte ajá por las tardes por las tardes por las tardes ah eso también o sea tienen actividades de natación taekwondo ah que es el de taekwondo natación y taekwondo no pues está excelente por el equilibrio de hecho creo que en el promedad también se están dando clases de taekwondo o karate ¿no? aquí es el de taekwondo aquí sí y los invitamos ahí no tiene ningún puesto entonces está perfecto ah ok y con respecto a la alberca el segundo dato que puede ayudar esas banderas que tienes colocadas ahí sí están colocadas en los dos extremos de la alberca y siempre están en una distancia de 5 metros ajá que es la distancia reglamentaria para que los nadadores vean a la hora de ir nadando de dos o de arriba sí vean las banderas y sepan la distancia que les toca ya para llegar al muro y no golpearse o pueden dar sus virajes sí si ves a un costado de la alberca este bueno hablando de los carriles perdón antes los carriles son carriles anti turbulencia si tú te fijas ves un nadador nadando a un lado y tener un oleaje ajá pero ese oleaje no pasa no pasa hacia el otro carril sí ahí se detiene entonces esos carriles que tenemos aquí son carriles anti turbulencia o antiolas o antiolas entonces esos los tenemos aquí en curso corte y en curso largo de hecho la semana entrante vamos a cambiar las albercas por motivos de los nadadores de alto rendimiento tanto de castrón como de natación se va a cambiar las albercas en curso largo ah ok las rejitas estas blancas que ves aquí pues finalmente es un rebosadero y es donde se está pues desmatando el agua y se va al agua filtros y de aquí se va a las máquinas o a las filtros de allá de la máquina perdón de casa de máquinas y se hace todo el proceso de limpiado del agua de la alberca de hecho este tipo de instalaciones se dan en algunas playas o centros turísticos donde hay parques acuáticos yo los he visto o sea cuando hay parques acuáticos sobre todo cerca de bueno no recuerdo en qué zona en el rollo no sé algún parque no sé si casi todos algunos así tienen este tipo de instalaciones este sistema entonces entonces y las clases de natación me podrías volver a repetir los costes bueno los costes actuales en el 2022 y los horarios mira aproximadamente la mensualidad te salen 617 pesos ajá y la inscripción que es anual la pagas una vez al año lo que tiene por ahí un costo como de 270 pesos en el año 200 270 al año en la inscripción ah la inscripción y la mensualidad te salen 617 270 en la inscripción al año y 617 en la mensualidad 274 y 617 exactamente 274 y 617 los horarios de natación normalmente en el turno matutino manejamos adultos y este empezamos a las 6 de la mañana 6 7 8 9 10 y 11 de la mañana son clases de una hora y estos son los horarios matutinos en la tarde tenemos horarios para adultos a las 2 de la tarde a las 4 a las 6 y a las 7 y para los niños los tenemos a las 3 y a las 5 de la tarde a partir de que edad pueden entrar los niños al INMUDE aquí en esta alberca 450 por ser una alberca del tipo profunda trabajamos con niños a partir de los 6 años ah ok desde los 6 años así es y es el mismo puesto es el mismo puesto ok otra duda bueno ingresan a los 6 años y todo lo demás me mencionó que es la alberca 450 así también se le conoce si este es la alberca 450 450 porque yo vi en google maps y si tenia esa duda de si era bueno ahí viene como que 450 INMUDE como si fueran diferentes no se si se ha metido mira el Instituto Municipal Deporte bueno aquí en la alberca si alberga las oficinas de lo que es el Instituto Municipal Deporte ajá que por eso te digo que tenemos las oficinas de dirección aquí ah ok pero esta en si es la alberca 450 ah aquí está la la como las sedes administrativas si también ah correcto si y la verdad si la verdad es que si esta o sea esta muy bonita las instalaciones de hecho pues yo la la única que he visto más o menos igual es la acuatorre pero pues eso es totalmente diferente si y es y ya son diferentes o sea esta me gusta porque pues es más accesible y está en un lugar en una zona distinta muy bonita y la verdad es que pues cerca del parque del zoológico entonces eso te anima a darte una vuelta a otros lados y el oxígeno también sobre todo aquí es muy fácil de que puedas venir, nadar, este salir a correr salir a pedalear salir a caminar o simplemente también visitar aquí a menos de 500 metros tenemos un gimnasio de pesos que es del Instituto Municipal Deporte también pudieras ir al gimnasio ah entonces o sea te queda todo prácticamente cerquita y cerquita y muy económico eh creo que para ser una de las albercas más más bonitas y más grandes de aquí en Durango este también es una de las más baratas creo que el gobierno se ha preocupado por eso ajá y tiene unos precios muy accesibles y es mejor que ninguna otra alberca privada y la verdad es que esta grandísima se ve o sea si se ve bastante amplia y este y además tiene sus límites verdad de carriles para mira esa te explico otra cosa si si puedes tomar el agua en el agua se se ven unas líneas esas líneas azules que se ven dentro del agua ah ok en el piso finalmente este es la línea que te va guiando cuando vas nadando ajá este y puedas observar a que distancia vas ah ok esta marcada tanto para 25 metros como las líneas continuas para 50 metros ajá y esta última línea que ves aquí que parece una T inversa bueno pues ahí le indica al nadador que ya ya que ya llegó y que ya puede dar su vuelta o su viraje o hacer su toque verdad entonces cuenta con las medidas reglamentarias oficiales olímpicas eh de verdad que eso es excelente porque yo siempre bueno yo iba a otro un gimnasio que está cerca de de una vivienda por el centro y a veces no sabes no sabes bien cuándo te tienes que parar ni cuánto te falta y luego el agua por dentro se ve muy oscura y la verdad es que aquí se ve cristalina y es lo que me gusta está el agua muy limpia aquí tenemos un ingeniero en mantenimiento experto en albercas entonces eso nos da esa gran ventaja de tener una alberca siempre en muy buenas condiciones y este y del agrado de todas las personas esa es una de las grandes ventajas que tiene el instituto un mantenimiento continuo diario eh tanto en la mañana al medio día y por la noche se va a dar mantenimiento hasta el día ok si pues la verdad es que eso podría preguntar para que son esos tubos negros como te decía este aquí aquí es donde dejan sus mechinas y no hay materiales que está por ahí aquí ellos son balones este medicinales tradicionalmente que se les llama son balones de peso balones tipo yoga y tapetes para hacer ejercicio entonces se comprometan en la actividad de la natación de entrenamiento de agua un entrenamiento físico en seco y tienen su salida de emergencia su salida de emergencia y aparte pues me imagino que tienen para entrenamiento o sea aquí pueden aprender a nadar los niños y las personas porque hay adultos que no sabemos nadar que no sabemos bien que no nos acordamos como nadar aprendimos de niños y dejamos por un rato aquí estamos con todo este servicio desde lo que es la natación utilitaria por decirlo así es finalmente aprender a nadar enseñamos a nadar desde cero desde nada y también hay la oportunidad de que ingrese alguno de los equipos de alto rendimiento que maneja aquí este el instituto tanto si eres un niño si eres este un joven o un adulto tenemos esa gran ventaja porque podemos agregar todas estas edades y esas pelotas como me decías que son si son de peso hay pelotas de 20 libras 15 libras 15 libras 15 libras 12 libras con material que se usan para el entrenamiento de los muchachos sobre todo los de alto rendimiento ya sería dentro del alberca o sería previo o eso es fuera del alberca ah esto es fuera del alberca bueno algún material se puede usar dentro del alberca ah ok y sería así como tipo pilates o algún tipo de yo creo que sí funciona ah que sí funciona y le iría a fortalecer al nadador para que tenga un buen desempeño dentro del alberca ah ok bueno bueno pues se lo agradezco mucho amigos mira déjame que le hago todo ah ok sí déjame bueno aquí sí me decían que la alberca ahorita está en curso corto a 25 metros sí la alberca tiene la capacidad de sacar los carriles y transformar la alberca en curso largo ah ok esos carriles nada más se sacan se extienden y se colocan ah ok y ya quedaría con carriles en curso largo se quitan los que están ahorita se colocan estos y estos se quedan guardados hasta que se les vaya la ruta y ese carril donde se pondrán a esta extrema dijo que se pondrán ah se colocan aquí se pondrán en esta zona oh se ve más se ve más amplia de esta área que es de donde de donde está el médico verdad es la del área más para los expertos o sea los que aguantan los que aguantan más el la la bocanada de aire verdad que no que no de alto rendimiento sí exactamente y ahí vemos cómo cómo pueden cambiarse este los carriles los carriles no está excelente la verdad y ya tiene su ventilación que son estos ventiladores que antes que tenemos aquí atrás de nosotros ajá hay ventiladores que nos dan la opción de mantener este la temperatura normalizada dentro de la alberca que no se nos eleve tanto la temperatura y no se nos condense tanto el agua ya es que cuando está muy caliente está acá el agua caliente y afuera hay mucho curioso se evapora y se condense el agua y para evitar eso tenemos estos ventiladores y aparte refrescan un poquito aquí el ambiente si lo sientes ahorita aquí afuera está calientito muy caliente sí pero en el agua el agua siempre se mantiene ajá ok de 26 está la actividad de la matación de 26 a 28 grados se mantiene el agua así es siempre de 26 a 28 grados sí ay perdón es que le puse pausa y porque ahí está ahí está 26 a 28 grados sí de 26 a 28 grados la temperatura del agua todo el año ok pues está súper cálido ¿no? sobre todo porque bueno yo tengo a mi mamá y hay otras personas que tienen problemas este de las rodillas o de la cadera y les recomiendan mucho los fisioterapeutas o los médicos este de rehabilitación o de bueno del deporte hacer natación cuando tienen una lesión así es sí la medición ayuda muchísimo es una excelente medicina para todo ese tipo de 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 lesiones o sea en las ocasiones que a veces tienen unas personas y si aprovechen se vienen a nadar y aquí ven una gran mejoría en su desempeño es un bueno sería un deporte de bajo impacto ¿no? en las rodillas y en las articulaciones básicamente no lleva impacto no lleva impacto no lleva impacto ah ok será impacto y este sí la verdad es que la alberca tiene bueno se ve que está bien construida bien edificada desde las luminarias las luminarias ¿a qué hora se encienden? las luminarias se encienden aproximadamente cuando está bajando el top por ahí de las más o menos siete de la tarde siete y quince y en la mañana pues obviamente en la primera clase se encienden quince minutos antes de la primera hora de clase ah ok y cada bueno en todo caso cada individuo tiene su entrenador o es por todo es por un entrenador no mira la aquí a todos los usuarios se les asigna un instructor ah ok un instructor de natación cada vez que tú vienes a clase se te asigna un instructor de natación estar pendiente de ti de tu clase ajá ya sea que sepan nadar o no sepan nadar te van a enseñar a nadar o te ponen en tu rutina y estar al pendiente de que desarrolles ahí vía tu actividad y sobre todo para salvaguardar tu integridad así que estés bien para hacer un accidente ok en el otro caso de los deportes de alto rendimiento o los atletes que vienen aquí de alto rendimiento casi siempre cada quien trae su entrenador son entrenadores este muy calificados la verdad tenemos un muy buen nivel en lo que es triatlón aquí en Durán tenemos un muy buen nivel en lo que es la natación ajá entonces sí son entrenadores ya este muy preparados que vienen a hacer este entrenamiento pues básico valga la redundancia de alto rendimiento por los muchachos y bueno me imagino que ahorita podiremos bueno ya ahorita ver alguna otra instalación ¿se podría? sí claro ok entonces si quieres te vamos a los vestidores para que veas cómo está ok distribuido hay una gran ventaja que nos gusta mucho aquí en esta alberca que tenemos vestidores ajá de adultos y vestidores de niños por separado que eso es extraordinario ah ok sí sí es muy importante muy bien eso es excelente porque la verdad es que sí les da seguridad claro sobre todo a los padres sobre todo a los padres de familia y al niño que viene a ayudar bueno ¿podemos ir? claro que sí vamos pues algo de fondo de... 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 bueno... de... 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 Ok, bueno, vamos a seguir. Bueno, lo vuelvo a grabar. Como vemos, ahí están las oficinas y la zona de Taekwondo y del director. Y vamos. Vamos a entrar a lo que son los vestidores de hambre. Bueno, déjenme grabar. Aquí están los íconos, ¿no? Sí. Esos son los íconos. Bueno, los logos. ¿Cómo se llama? Señalamientos, ¿verdad? La señalística para... Señalamientos, sí. Pásale, pásale, pásale. No hay nadie. ¿No hay nadie? No. Uy, uy. Pues estos son los vestidores. Que no se ve a nadie. Se me hace que sí me falta hacer ejercicio. Ok, estos son los vestidores. Esta área, esta área donde estamos aquí y todos tienen detrás, la parte de atrás. Sí. Este es el área de adultos. Este es el área de adultos. Sí. Este es el área que se usa como vestidores con lockers. Ajá. Tiene sus casilleros. Oh, está bien equipado, ¿eh? La verdad es que no había visto un... Bueno, yo no me he metido en la ecuatorra, es mi hermano la que se ha metido. Yo nomás he ido al gimnasio y al Invictus Gym, que era el Master Gym. Ahí por el centro, pero sí, la verdad, este... Este está muy equipado. Y acá están en área de regalera para adultos. No, excelente las instalaciones. Este baño es especial para gente de la tercera edad, o gente que tiene discapacidad. Sí. Sí. Tiene sus bañones. Y bañados. Y está muy amplio para alguna persona que pudiera hacer uso de ella. Con silla de reglas está perfectamente bien para que pueda entrar y salir y estar cómodamente ahí. Muy bien, ahí tiene para colocar su ropa en un manchito y todo. Sí, en su perchera. Su perchera. ¿Y cuántos son? Aquí, estos son dos, cuatro, seis, siete baños. ¿Siete baños? Tiene regalera, perdón. Seis y uno para especiales, ¿verdad? Sí, uno para especiales. En el área de adultos. Bueno, esta sería la zona para adultos. Sí. Ahí vemos que tenemos un foquito, unas hemogolidas para arriba, para arriba. Sí, tiene un buen inhumado. Hay un foquito. ¿Ese foquito para qué sirve? Estas son las luces de emergencia, ¿no? Ah, ok. Si nos vaya la energía eléctrica, frente las luces de emergencia. Ah, ok. Sí, nosotros que ves ahí son sensores de movimiento que activan y prenden los extractores de aire. Ah, ok. Para mantener todo... Sí, todo ventilado. Ventilado, sí. Estos son los bloques. ¿Se les da una llave a cada individuo que se está escrito? Sí, anteriormente, antes de la pandemia, tú venías, esperabas tu llave. Sí. Y hacías uso de tu bloque. Así ya cerrabas, prendabas tus cosas con maleta y de aquí pasabas a la alberca. Ok. Hacer tu actividad terminada, si quieres, con tus cosas. Ah, ok. Nada más que era por motivos y protocolo de pandemia. Bueno, pues, ahorita es el momento y no lo estamos usando. ¿En total son cuántos? Para, para, para... Para los adultos con los de hombres y mujeres, tenemos 240 lockers. 240 lockers entre hombres y mujeres, adultos. Adultos y niños. Adultos a todos. Ah, adultos y niños. Ah, ok. Son 240 en total. Ah, pues sí, son bastantes, la verdad. Sí. Muy bien. Este es el área de Sanitel. También tenemos un área para personas con alguna discapacidad. Lamentablemente, el auditorio de uso es múltiple, por el momento está cerrado. Entendemos la situación de Nimure, que está cuidando al máximo las instalaciones que están súper, súper bonitas. La verdad es que para mí es uno de los mejores lugares. He conocido incluso lugares en otros, en otras áreas, parques acuáticos y temáticas. Y el Nimure, la verdad, no, no, no falla en calidad del agua. Tiene tratamientos de agua especiales. Espero ahorita ver, bueno, veremos a ver si se puede obtener un poco de conocimientos del tratamiento de agua, aunque sea por fuera de la alberca. Y, pues, este es el salón de auditorios múltiples, como yo les digo. También tiene, está cerca del de Taekwondo. Y, la verdad es que aquí tiene la opción de, como nos decía el maestro, de proyectar videos, hacer grabaciones, dar clases. Usarlo para cualquier evento. Así es un auditorio para todo lo que sea necesario o lo que se requiera. Yo le decía al maestro que no estaría mal. Una pequeña cocina, pero, pues, al parecer, pues, como que no. Entonces, aquí todos atléticos y bien delgadillo. Y, bueno, y aquí cuidando todo lo que es el aspecto de la salud, física, mental. Y, pues, viendo cómo mejorar en todos los niveles. Y, pues, dándolo mejor de cada uno de nosotros. Como ven, pues, sí también tiene luces para el área nocturna. Se ven, este, ve cómo se prenden y apagan. La parte que tiene luminarias y tienen a una señorita que está haciendo, que está diciendo, actívate en casa. Me imagino que, no sé si sea por lo del COVID o si sea directamente para una situación de seguir entrenando fuera de las instalaciones. Y, pues, ya nada más nos faltarían dos áreas. Se verían, esperen el siguiente clip de video que está dentro del conjunto del video total. Y se los agradezco mucho. Bendiciones. Bueno, este es el, ahora sí que, bueno, el gimnasio, si se puede decir así, de el INMUDE del Instituto Municipal de Durango, del área de Taekwondo. Aquí se muestran clases para niños y adolescentes. Al parecer se podría hablar con el maestro para ver a ver si se les otorga facilidades a los individuos, si se fijan. Tiene la vista directa hacia lo que es la alberca, este, la cual ya tenemos los datos de su calidad y de sus características. Aquí, como vemos, tienen una base preparada para el entrenamiento físico y de resistencia. Tienen buena ventilación e iluminación. Tienen luces y está equipado bastante bien. No sé, creo que tiene un filtro o aire. Parece que sí es un aire acondicionado, no sé. Y además las luminarias. Tienen las ventanas, al parecer, tienen para abrirse en caso de que esté haciendo mucho calor. Vemos la bandera de México, la bandera de Taekwondo y la bandera de Surcorea. Se me hace curioso porque Taekwondo, bueno, el Taekwondo, siendo una disciplina surcoreana, tiene, bueno, su bandera representativa y aparte la bandera propia del Taekwondo. La bandera de México, disculpen, se llega a presión un poco menos. La voy a quitar un poco de brillo para que sea más, más oscura. Y si se fijan, tenemos diferentes materiales de entrenamiento. El piso es de FOMI, entonces es FOMI unido. Y también tiene un FOMI central azul marino. Tiene, bueno, sus propias herramientas de entrenamiento, las que les desconozco exactamente para que se utilicen. Tienen, este, como que colchones para aguantar los golpes, las patadas y los puñetazos. O los golpes con antebrazos o los codos, no sé. Y tienen otras herramientas, pero la verdad es que desconozco. Voy a hacer un acercamiento y se ven ahí. En todo caso, pues, este sería el auditorio del gimnasio Taekwondo. Ya ven que tiene iluminación y aparte la de la alberca olímpica, que tiene su propia iluminación. Además de que cabe contar de que también al lado, bueno, próximo, está cercano a lo que es el auditorio de usos múltiples, al cual vamos a ir inmediatamente. Vean cómo tiene el vidrio para ver los alumnos, cómo son sus ejecuciones de movimientos, cómo intervienen en cada acción. Y para que el maestro esté viendo cómo van a hacer, cómo van a, bueno, cómo van practicando la disciplina del Taekwondo a sus alumnos y en qué sentido se les debe decir, esto sí se debe de hacer o esto puedes corregirlo de esta manera. Es muy buena idea tener un espejo porque te permite modificar las acciones de determinados ejercicios. Gracias. Vamos a la siguiente parte con el auditorio. Aquí vemos el video del auditorio posterior, bueno, en su parte lateral izquierda, donde muchas veces se utilizó para la contingencia del COVID. Según lo que nos comentaron, ahora ya está más, ya se le permite más la salida y la entrada por la puerta principal. Pero es, como se ve, es grandísima. Y pues es en caso de emergencia o en caso de alguna situación como COVID o pandemias o cuestiones así. De todas maneras se toman todas las medidas. Tienen control de temperatura todos los edificios y control de gel, baños o sanitarios. Y pues todas las medidas necesarias. Bueno, aquí está una de las canchas del INMUDE. Es de soccer. Como ven, es una cancha enorme. Está cerrada por el momento. Yo creo que se necesita autorización o determinados momentos de permiso. O determinados momentos de juego para que se utilicen estas canchas. Este parece de soccer, fútbol soccer. Y pues, el parecer, tiene las herramientas que están, como está establecido, tiene la reja para que no haya intervención. Tiene lo que es la cerca superior. En la puerta también tiene cerca. Y tiene luces luminarias, tiene luces, varias luminarias, me imagino que están LED. También ya no se han gustado. Pero en el que el exterior es usted. Y pues todo lo que son canchas internas. Este... Las canchas internas prácticamente también están excelentes. Y está prácticamente, como ustedes aparecen, al lado izquierdo del INMUDE, o sea, de donde está la alberca y el taekwondo, que está en el segundo piso. Y de los, y del auditorio, esto es muy complejo. Como ven, es gigante, esto es muy grande. Y bueno, la siguiente al lado es una, un poco más moderada. Yo creo que para, más práctica. Y esta ya está para, para, yo creo que para situaciones más de evento, más importantes o más rigurosas, con más, ya de juego más, de juego más representativo que las anteriores. Y pues espero que vamos a darnos una vuelta por las siguientes y a ver qué surge. Gracias. Y pues recuerden, dense una vuelta al INMUDE. Ahorita les doy la dirección para que no se nos olvide y los teléfonos ya los tengo, se los paso en una imagen. Si se fijan, aquí están las siguientes canchas. Son canchas que están hechas muy para resistir. Yo creo que fueron las iniciales, a diferencia de las laterales. Y la verdad es que son canchas que al parecer están bien cuidadas. Las primeras, las que están cercanas al INMUDE. Y luego vamos a ver las demás, que están más, más alejadas. Ahí van. Les voy a poner pausa para entrar directamente a las canchas de Alaska, a las SINMUDE. Por el parecer también están más de práctica. Si se fijan, aquí tienen lo que son las gradas. Nos comentaba la señorita, es que aquí se practica juego de arco, que es con una flecha. En el cual se dispara una flecha con un arco. Y se le tiene que atinar a la zona más céntrica de un círculo. Porque el círculo tiene varias zonas. O sea, de un círculo se hacen círculos más pequeños hacia adentro. Y cada bloque o cada conjunto tiene un valor. Y entre más el círculo está más fuerte en la flecha, al dar el disparo, más juntos se lleva el círculo. Y aquí están las gradas para las siguientes canchas. Aquí vemos que también tienen luminarios. Y bueno, la verdad es que pues está genial que tengan sus luminarios. Y miren, tienen áreas para subir las gradas, tienen unas escaleras, también unas manchas. Y bueno, aquí es la entrada. Nos comentaba que el auditorio está formado principalmente de madera. Esta madera, como ustedes se dan cuenta, ha sido como es uso abierto, esta no está cerrada. Pues sí, tiene un poco más de desgaste. Porque pues sí, sí se puede fijar. Sí se, sí es como que el paso es artificial al parecer. Pero sí es un, o está un poquito más desgastada. La verdad es que se ve muy bonita porque se puede arreglar y quedar de lujo. Poderla hacer de básquetbol o de otra área. O inclusive una cancha, no sé, de voleibol o de básquetbol. Para tener una de fútbol y una de básquetbol y voleibol. Yo creo que esta la han dejado por lo mismo que se necesita para práctica. Porque es uno de los deportes más... Pues como les comentaba, estas canchas son de madera y de plástico. O más frecuentes en la enseñanza en la reflexión en México. Están abiertas al público y la verdad es que sirven mucho para entrenamientos rápidos. También están muy grandes las instalaciones. Porque pues sí, sí se puede fijar. Este, sí es como que los pasos artificiales al parecer. Pero sí, sí se muestran un poquito más desgastada. La verdad es que se ve muy bonita porque se puede arreglar y quedar de lujo. Poderla hacer de básquetbol o de otra área. O inclusive una cancha, no sé, de voleibol o de básquetbol. Para tener una de fútbol y una de básquetbol y voleibol. Yo creo que esta la han dejado por lo mismo que se necesita para práctica. Porque es uno de los deportes más... Pues más... Más practicados o más frecuentes en la enseñanza, en la educación en México. Pero bueno, aquí vemos que está excelente. Y también está muy grande. También está muy grande las instalaciones. Aquí vemos cómo está la cancha. O sea, cómo entran los balones y todo. Está un poquito desgastada, pero está muy bonita, la verdad. Y pues recuerden, denos like y suscríbanse. Bueno, esta es la entrada a la ciclopista. Y además de la entrada a la ciclopista, también da las posibilidades de telecomunitario público. Y de entrar a la línea para caminar o correr en un área de pasta sintético y utilizar la bicicleta. Es decir, te da la opción no solo de utilizar la natación, jugar fútbol, practicar taekwondo. Sino que también nos da la posibilidad de poder entrenar en este ámbito y hacer bicicleta, spinning. Bueno, no es spinning, ¿verdad? Porque esa sería estática, sino bicicleta. ¿Sí, no? Y la verdad es que está muy bonita la cancha. Bueno, no es cancha, es un ciclopista, ¿verdad? Y la verdad es que ya la vuelta continua. Si se fijan, tiene lugar para cuatro personas. Para cuatro personas. En cuanto a la bicicleta. Y para una persona para correr, ¿verdad? O dos, una o dos personas para correr. Y cuatro en ciclopista con bicicleta. Pero de hecho pueden correr hasta más. Pueden ir más atrás o adelante. Esa es la diferencia. Y pues en ciclopista sería realmente para la competencia. Vemos que es un área bastante grande. Bastante amplia. Tiene zona donde se ve hasta el fondo como es el circuito de competencia. Vean cómo va dando la vuelta. Y vean cómo va dando la vuelta, vean cómo va dando la vuelta. Todo eso de cemento, que parece que es paro, pero no es paro. Y ahorita les voy a dar un acercamiento más. Vamos a ponerlo. Voy a poner pausas. Aquí vemos el paso sintético. Y la verdad está haciendo un poquito de aire. Para el caso de las subidas y paso sintético. El paso sintético se ve bien cuadrado. Se ve que se le da, sí se le da, se le da. Se le da, se le da. con las líneas y pues pueden correr los quicos de esta zona, nomás para tomarlo de en cuenta, son 400 metros prácticamente hasta la línea azul celeste y donde inicia de nuevo, casi no se ve la línea, pero miren ahí se dice 420 y aquí va diciendo aquí como vemos cuando se aparecen las canchas es la ciclopista bueno, las canchas no, es la ciclopista y cada línea va indicando al lado con un número cada cuántos metros o kilómetros se llevan dándose y pues te va diciendo ya lleva 100 metros, 200 metros 300 metros y la línea perpendicular te indica cuando acabas una vuelta esas rejas son para entrar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahorita les pongo los precios. Ahí están las canchas, bueno, la ciclopista para correr y hacer bicicleta. Y también ahí está el tiro con arco hasta el fondo. Más lejos está el Secuart, que es la Universidad de Cinematografía. Cinematografía. Vean, inmediatamente pasando del Instituto de Deporte, vamos a subirle la luz. Vamos a dar la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Y aquí va a haber una entrada. Va a haber dos entradas inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente le damos la vuelta y nos vemos derecho. Vemos este paso a desnivel. Hay tierrita. Y con esta tierrita vamos a llegar al zoológico. A directamente al zoológico o al bioparque Zaguatova. Es un bioparque. Entonces, vean estas rejas. Se vienen por aquí. Y es un truco que me descubrí hoy porque me perdí. Así que no se rían. Y ya, ya estamos en el zoológico. Ya nada más podemos seguir dos caminos. Y creo que este es un gimnasio. Vamos a ver qué ideas hay. Directamente pasando el zoológico. Pero, nos ahorramos mucho tiempo, la verdad. Y, pues, ahorita les voy a mostrar estas instalaciones. A ver qué se ven. También en el zoológico hay un aviario. Luego voy a hacer un video más específico de lo que es el zoológico y del aviario. Te los prometo porque del parque tampoco se ha abordado mucho. Nada más abordé las partes del arte. Y del arte, del arte de las esculturas. Pero, pues, a ver, vamos a ver aquí. Ese no es el zoológico. Ese no es el gimnasio. Estamos ya creo que lo más por acá. Y en un momento, se está tirando. Si se fijan, ahí dice Inmude. Y estamos en el zoológico. Está directamente por la entrada principal. Bueno, aquí hay varias áreas también para caminar y correr. Hay varios proyectos. Pues, yo me voy por el más largo. Aunque también podré irme por el más corto. Voy a ir por el más corto. Para llegar más rápido. Porque la verdad es que ya casi no tengo batería. Y ya casi no tengo, por el momento, memoria. Así que, miren, hay un camino directo para los que quieren llegar más rápido. Se van por este camino de tierra. Este es un camino de tierra. Un poco de polvo. Pero, pues, como que... También es tierra, pero es más... Como que... Más como de maderita, no sé. Bueno, si se fijan, ahí está... Unos toboganes, un tipo de tobogán. No creo que esté abierto el pulpo. No creo que esté abierto esta atracción acuática. Uy. Mis agradecimientos especiales al director de la alberca 450. Además de la señorita y el personal de comunicación social. Y el demás personal que nos asesoró y ayudó. Sí, hay clases de natación para niños y adultos. Aunque en diferentes horarios para que los papás estén más tranquilos. Aunque de tal cuando no se aseguró por los participantes. Aquí les brindo los teléfonos de la alberca 450. Para que ustedes se puedan comunicar a inscribirse. A esta alberca que es fascinante. La verdad es de las más puras y limpias que he visto. Agradecemos a todo el personal. A los directivos. Al directivo del 450. Al personal de comunicación social. Y al resto de personal que nos asesoró. Gracias. Gracias.